Los padres de familia del vecino municipio de Río de Oro acompañan a sus hijos en cada partido que juega el Club Esbari en desarrollo del Campeonato Municipal de Baloncesto Nocaña. El directivo y entrenador Lucas Uribe ha sido fundamental en el proceso que se adelanta en la vecina población y agradece al comité haberlos tenido en cuenta. Para nosotros es un honor estar acá en Ocaña, la verdad que nos permiten siempre foguearnos, tener un espacio, felicitarlos a ellos porque la verdad que la labor que están emprendiendo es muy ardua, hay que respaldarlos como clubes, hay que respaldarlos como padres de familia, hacer un llamado a la alcaldía municipal de Ocaña que esté pendiente porque ellos están trabajando bastante duro, están gestionando y lo importante que yo creo que aquí ganamos todos, ganan los niños, ganan la gente que viene a ver este espectáculo y no, agradecimiento total a la ciudad de Ocaña porque me alegra que se vuelva a activar de nuevo el campeonato. Que vuelvan a rodar la pelota naranja acá en Ocaña y los escenarios, vean, nos estaba lloviendo allá, nos vinimos para el Maravero, una cancha también muy bonita y ojalá que permitan también la utilización del Coliseo porque los niños merecen estar en el Coliseo, la verdad que sí. Durante años el Club Esbari ha sido protagonista de los Campeonatos Municipales de Baloncesto Nocaña, presentando equipos competitivos en ambas ramas y en esta oportunidad también lo hace con las divisiones menores.